Vamos con la primera pregunta ¿Cómo has llegado a la televisión peruana? Cuéntanos sobre tus inicios Llegué a la televisión Porque de chiquita veía comerciales Y le decía a mi mamá, mamá yo quiero estar ahí Yo quiero estar ahí, entonces me llevaba un montón de castings Desde que tengo como 6 Pero era muy tímida Entonces no me aceptaban en ninguno Hasta que por suerte me aceptaron en una tarjeta de crédito Mastercard Mastercard Ahí salí en mi primera comercial cuando tenía 9 O sea, estuve bastantes años Intentando, intentando, intentando Hasta que ya me lió una Y luego me metí a talleres de actuación Y un día el jefe de casting del canal 4 Dienes nada, se aparece en uno de mis talleres Y ahí me vio dando la clase Y le gustó Y me llamó para de vuelta al barrio ¿Me estás cayendo? Sí, pero no tienes que contestarme ahorita La mayoría de las chicas se toman un tiempo para pensarlo bien Y tener una respuesta lista Así que tú responde Y ya Tarán ¿Y eso fue hace cuándo? El jefe de casting me vio cuando tenía como 12, 13, por ahí Fue en 2000 ¿De vuelta al barrio de cuándo estaba? Desde el 2019 creo Sí ¿Sí? Sí 2019 Cuéntame sobre tu participación en Yo Soy Yo Soy No sé Hace muchos años Pero no estuve cantando Fui para bailar ¿Sabes? ¿Conocés a Sia? La cantante La cantante, la que tiene el cabello negro y el cabello Ajá Anda buscando O Titanium A ver, cántanos, cántanos La que sale con David Claro Eso pues ¿Ella canta esa? Ya pues Ya es eso Ya, ya La cosa es que Ella en uno de sus videoclips Baila con una chiquita No sé si lo has visto ¿Con una niña? Con una niña Y la cosa es que Como la cantante Se tapaba la cara Necesitaban a alguien que haga el show Y hice casting de como Tres semanas creo Fue el casting más largo que he hecho En toda mi vida ¿Tantos filtros? Sí, demasiado Porque habían demasiadas niñitas participando Y me escogieron a mí Y en esa ¡Ay! ¿Me escogieron a mí? Por suerte me escogieron a mí Obviamente Y ese fue el momento donde me di cuenta Que en verdad me gustaba todo este mundo De la tele y las cámaras Porque cuando subí al escenario Yo me sentía como que aliviada No sé Fue increíble Ha de aprender Ven acá preciosa ¿Tú eres Alesia? Sí, soy Alesia ¿Tú ya te sabías la coreografía? Más o menos Bueno, un aplauso para ella Ha estado muy bien Qué cosa tan linda Y sí Eran unos nervios ricos ¿Cuántos años tenías ahí en ese momento? Tendría 10 ¿10? 10 Cuando yo revisé Y ya sabía bailar Cantar Actuar Todo 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 Gracias por ver el video.